Margaret Burby, 1919 a 2020. Astrónoma británica estadounidense conocida por sus investigaciones en astrofísica y nucleosíntesis estelar. Junto con su esposo Jeffrey Burby y otros colegas, desarrolló la teoría de la nucleosíntesis en estrellas masivas, explicando cómo los elementos químicos se forman en el núcleo de las estrellas. Su trabajo fue fundamental para nuestra comprensión de la evolución química del universo. Recuerda seguirme para más datos curiosos.